Imagino que ya os habréis enterado, porque en los medios no se habla de otra cosa. Resulta que el PP no tenía bastante con las cloacas del Estado y los tentáculos de Villarejo para que velasen por mantener ocultas sus miserias. Según parece, la policía ha incautado a un importante mafioso unas grabaciones en las que se habla de un posible pago de 5 millones de euros a una rama de la mafia rusa para que interviniese y, digamos, le pidiese por favor a Bárcenas y a su abogado que no revelasen informaciones que implicaban directamente al gobierno de un tal M. Rajoy en casos gravísimos de corrupción. 5 millones de euros, corrupción económica, mediática y judicial, extorsiones, espionaje, acoso, amenazas, secuestros a punta de pistola, la mafia rusa y 14 posibles testigos fallecidos en desgraciados accidentes antes de testificar. Esto da para una saga como la del Padrino, pero engañan. El audio en cuestión es de cuando se investigaba la caja B del PP, de la que según Bárcenas cobraban todos los altos cargos del partido. Cuando aquello de Luis Efuerte hacemos lo que podemos, os acordáis, ¿verdad? Bueno, pues en la grabación parece que se escuchan claramente palabras como tirar a matar o están dispuestos a todo. Claro, visto esto, más todo lo que ya sabemos y lo que Villarejo va soltando con cuenta gotas, una empieza a preguntarse si no será verdad aquello que decía el auto de un juez de que el PP actúa como una organización criminal. Y lo que es más importante, una también se pregunta qué tiene que pasar en este país para que la prensa haga lo que tiene que hacer ante la evidencia cada vez más irrefutable de lo que es el PP, de lo que ha hecho, de lo que hace y de lo que seguirá haciendo. También nos preguntamos cómo es posible que los grandes medios de comunicación de este país sigan corriendo un túpido velo sobre cada nuevo escándalo que les surge. Cómo es posible que en ninguna tertulia televisiva se haya hablado de este asunto. Cómo es posible que la tele de todos ni lo haya mencionado. Cómo es posible que Ferreras no haya dado paso a Eduardo Inda para que nos cuente todos los detalles del asunto. Que aquí no estamos hablando ya ni de robar, que llegados a estas alturas el saqueo de lo público es casi lo de menos, que ya estamos hablando de cosas mucho más graves. Estamos hablando de que un partido que gobierna en varias comunidades y que aspira a gobernar el país ha podido estar en negociaciones con la mafia rusa para que silenciase a unos de los suyos. Y el periodismo patriótico, punto en boca. ¿Os imagináis qué habría hecho la prensa si en ese audio se hablase de Podemos? Igual vamos a tener que empezar a dar por sentado que la mayoría de los grandes medios de comunicación forman parte, en mayor o menor medida, del entramado mafioso del PP. Igual el periodismo oficialista español se retrata más por lo que calla que por lo que cuenta. Igual ha llegado ya el momento de que además de a los políticos, los ciudadanos, exijamos responsabilidades de todo lo que ocurre al periodismo. La calidad de una democracia depende en gran medida de la calidad de sus medios de comunicación. Y por desgracia parece que en España tanto la una como los otros son claramente defectuosos.